¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Efectivamente, ya no tengo nada que hacer aquí El supuesto hijo de Ivana Era el obstáculo que impedía Que Valentina y José Miguel se reconciliaran Ahora Ya nada impide que ellos se amen libremente Tienes razón, Anos Pero eso no quiere decir que deje de amarla Aunque mi amor no sea correspondido Nunca voy a olvidarla Siempre la voy a amar Ahora Trataré de darle un nuevo sentido a mi vida Al lado de mi hijo y después No sé qué pueda pasar Valentina Eligió a José Miguel con justa razón Espero que la compense por todo el dolor que ha sufrido Te aseguro que así va a ser Pues Sinceramente les deseo lo mejor Y por favor diles que estaré esperando la invitación para su boda Ahora Me doy cuenta de tu amor sincero por Valentina Porque solo un ser que ama tan profundamente se atreve a renunciar Así En aras de la felicidad de la persona amada Mira, mamacita Estos eran los papás de la señorita Valentina De a tiro estaba bien chiquita tu patrona Mamá Pues ¿Por qué en la casa no tienen ninguna foto de mi papá? Ya vas a empezar con eso, iluminada Pues es que de repente ahí me entra la curiosidad de conocerlo Aunque sea en foto ¿Está viva? Se fue con otra mujer ¿Por qué nunca ha regresado ni siquiera para conocerlo? ¿O de plano no sabe ni que existo? Ay, mija Mejor no me busques la boca Porque si yo hablo Sé que voy a hacer que tu corazón se te arrugue de la tristeza ¿Por qué? ¿A poco mi papá ya se petateó? ¿Entonces? ¿Está en la cárcel? Por favor, amacita Compárecete de mí Ya no me tengas con la duda Dime quién es mi papacito ¿Cómo se llama? Compréndeme Por favor, necesito saberlo, mamá Es que no lo sé Yo no sé No lo sé Pues ¿Cómo no vas a saberlo? Por favor Es que es amura, ¿verdad? Una tarde Yo estaba lavando en el río Y llegaron Cuatro hombres pasados de copas y Abusaron de mí Por eso mismo Yo no sé quién fue tu padre Yo no sé ¿Usted qué para dentro de dos años ¿Complete esa lana? Pues yo creo que sí Y después tengo que ahorrar para la boda Y yo creo que ahí sí me voy a tardar de tarto Porque hay que comprar el vestido Las bolas para la iglesia Y lo de la fiesta Que ha de salir en un ojo de la cara No, no, no Pues ahí sí, échale Échale otros cinco años Dos, tres, cuatro No, híjole Es un titipuchal de tiempo No, pues ya de hijos ni hablamos Creo que en vez de hijos voy a tener nietos ¿Qué pasó? Ya no llores, mamacita Pues de haberlo sabido Ni abro la boca ¿Qué me importa no saber qué fue mi padre? Si tengo a la mamá más buena del mundo Te quiero reterno Y yo a ti, mi hija chula Lo cierto es que con el fallecimiento de la señorita Dorantes El caso queda cerrado El suicidio de esa mujer no me conmueve Yo quería que cada instante de su miserable vida Pagara por lo que le hizo a Oscar Quería Quería verla marchitarse en una celda Quería Ver la muerte en vida ¿Cómo? Yo me he quedado Ivana Quisiera decirte tantas cosas Sin embargo La tristeza me rebasa Solo Puedo decir Que me duele mucho tu ausencia Ivana Hija Con tu partida Dejas vacío mi corazón Encomiendo tu alma a Dios Él es todo amor y misericordia Descansa en paz Hijita mía Es todo amor y misericordia Es todo amor y misericordia Es todo amor y misericordia Dejas vacío mi corazón Y misericordia Dejas vacío mi corazón ¿Y para qué trajiste una guitarra Si solo vas a repasar las tareas con los niños? Ah, porque encontré un método infalible para el repaso Vamos a repasar la tabla de tres ¿Están listos? Sí Órale Tres por una, tres Mantenés Tres por dos, seis Ahora todos Tres por tres, nueve Y ahora va de tres Tía Le he pedido mucho a Dios para que Podemos asimilarlo de Ivana Yo sé que Con el tiempo Él nos va a dar resignación Estaremos aquí en México El tiempo que tú necesitas Te lo agradezco, Valentina Pero prométeme que te casarás con José Miguel No puedes permitir que Ivana se convierta en una sombra entre tú y él Ella era mi hija Y tú sabes que por encima de todos sus errores Yo la quiero Pero no porque hayan muerto voy a justificar sus faltas Ahora tú eres la única hija que me queda Necesito verte feliz Por favor, no dejes ir el amor de tu vida Como yo lo hice con el padre de José Miguel Piénsalo Se trata de tu felicidad ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llora, llora, llora ¿Qué te pasa, Timón? ¿Por qué el escándalo? ¿Qué le cuento? Hace ratito Vi a pasar por la plaza La señorita Valentina Iba en su camionetota Acompañada de su tía Ah, pues ya era hora Porque se le echó a larga en la capital Pues ve desarrugando el tacuche Porque va a haber boda ¡Ay! Me extrañé a revertir, señorita La casa se siente rete solita Sin ustedes Pues ya estamos aquí Por favor, Filadelfo Suben las maletas a las recámaras Enseguida, señorita Gracias A ver, cuéntenme ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron un buen viaje? Ay, sí Maneja muy bien, Valentina Es muy cuidadosa Y yo disfruté mucho Los paisajes de la sierra Señorita Valentina Ay, la buscan ¿Quién es iluminada? Soy yo, Valentina Isabel Estuve fuera Y no tuve la oportunidad De darte el pésame Por la muerte de Ivana Lo siento De verdad lo siento Gracias, Leonor Hija, voy a estar en mi recámara Por si me necesitas Con permiso Permíteme Si me disculpan Voy a acompañarla Hasta luego, Leonor Nos vemos, Ernesto Acabo de regresar de la ciudad Y Lo primero que quise Es venir a verte Le ofrezco algo de tomar No, gracias ¿Le parece si hablamos En el despacho? Sí, claro ¿A qué habrá venido Doña Chocantosa? Me late Que ya la arruinó El día mi patrón Ay, señor Benita Póngale honesta Te quita esa señora Valentina Antes que nada Vienes a dar cuentas contigo Aquí tienes el dinero Que te debía No, señora Para mí esa cuenta Ya está saldada Entiendo que me guarde Resentimiento Por todo lo que hice Para separarte De mi hijo Pero yo tenía Una razón Para hacerlo Y esa razón Tenía un hombre Rosendo Gavilán Leonor Ese hombre Y yo Nunca tuvimos Ningún vínculo Mi cercanía con él Fue solamente De trabajo Pero yo sí sostuve Una relación con él Es más De esos amores Nació José Miguel Señora Sí, sí Valentina Sí José Miguel Es hijo de ese hombre ¿Y por qué me habla de eso? Porque tal vez Así puedas comprender Porque yo no te quería Estás rescatada De la mina Sabino te llevó A los cascabeles Y después Se dio una lucha Muerte entre Rosendo Y mi hijo Yo sé que José Miguel Nunca me va a perdonar Que haya traicionado A Federico Porque Porque siente De veneración por él No diga eso Por más dolor Que le haya causado Conocer la verdad José Miguel La respeta Y le tiene un gran cariño Federico Era estéril Y yo Yo anhelaba Ser madre En fin Asumiré lo que venga Yo vine hasta Al dar cuentas contigo Por favor No hagas que me sienta Más mal Acepta el cheque Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Pero buscando siempre Donde irá Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde irá Donde irá Donde irá Ajá